Saludos. Un saludo una vez más para todos ustedes de parte de Pistín Mencina. Señores, entramos en la segunda parte de lo que he hablado de la vida de Moreno 31. ¿Por qué razón yo estoy empeñado en hablar de esta cosa? Porque Moreno es como mi hermano y hay muchas cosas que hay que hablar tal y como son. Una de las cosas que yo le voy a aclarar a los que me están escuchando es que la confianza que hay entre Moreno 31 y yo es grande y no es la verdad que una persona que ya intente hacer algo que ya pasó, lo vas a negar. Es decir, que si por ejemplo yo voy a quitarle algo con una persona y fracasé en el asunto y un amigo me pregunta, si yo se lo iba a quitar y punto, porque eso pasó. Y más que Carlos es químico, él está muerto. Pero hay cosas que mientras más claras estén es mucho mejor. Moreno me cuenta que cuando ellos estaban en la casa de Nancy en la fruta Nancy, la mujer de Papito Cupín la que tú, Nene 24, dice que era una viciosa Nancy nunca metió droga fumar cigarrillos de una vez y le gustaba mucho la cerveza pero Nancy nunca usó droga ¿me entiende? Ahora que le gustaba mucho, tú sabes sí, como ser humano pero nunca usó droga dice que Nancy no fue viciosa Nancy no es viciosa Nancy conocía a Carlos es químico Papito Cupín conocía a Carlos es químico Moreno 31 conocía a Carlos es químico Maquilei también conocía a Carlos es químico ellos eran topanas cuando el varón viene a Nueva York a hacer negocio con Carlos es químico vinieron a comprar dos aparatos no veinte ¿te entiendes? porque verdaderamente Carlos era químico de verdad y él hacía la droga Carlos es químico él la hacía cuando ellos van a la fruta a la casa de Nancy ellos fueron sin dinero porque tenían que haber material primero pero ellos todos se conocían cuando están en la casa en la casa de Nancy entonces Papito Cupín y Nancy llaman a Carlos es químico y están hablando pero ahí estaba Guillermito en ese tiempo se usaba mucho el chivato declarado Guillermito era uno de los chivatos declarados que había visitado en ese entonces así como Carlos Rumba también Mayella 15 números más de tiguerones que después que fueron tigueres entonces se convirtieron en chivatos trabajadores de la policía y tiraban a los otros o dos tigres igual que ellos para adelante sucede que cuando están todos reunidos ahí Guillermito estaba ahí y se va inmediatamente Guillermito se fue se tiró la policía y fueron directamente a un radio destaparon el radio y encontraron 400 gramos de cocaína por esos 400 gramos de cocaína que agarraron se lo llevaron preso a todos Carlos es químico y Mojo 31 fueron compañeros de expediente llegaron junto a la victoria después Carlos es químico se va en una vía corpo y muchos más compañeros se fueron también una vía corpo Moreno duró más tiempo que Moreno era un hombre conocido que todo el mundo lo conocía igual que yo pero ellos eran compañeros y no eran 20 kilos eran dos y ellos no le iban a tumbar tampoco porque había un gran lazo de amistad otra cosa también el varón y Moro 31 gran compadre yo al varón lo conocí fue a través de Moro 31 allí en Walei ¿te entiende? entonces el hombre siempre tiene que hablar lo que vaya a hablar la verdad y saber lo que está haciendo y lo que está diciendo porque está bien de que usted está contando una historia según usted usted estaba ahí dice usted usted estaba ahí ahí no agarraron hierba nada ahí no agarraron nada de esa vaina ahí agarraron 400 gramos de cocaína y por eso sometieron a Moro 31 a Carlos el químico y a todo el que estaba ahí y se dice que fue Guillermito que lo tiró para adelante con la policía usted está entendiendo usted dice que la suerte que llegó a la policía que por eso no es así nada y luego le repito otra vez Nancy no era viciosa Nancy no usaba droga ¿te entiende? entonces son cosas de que usted que también tiene un canal de YouTube el cual yo espero de que crezca bastante y que llegue a la cima pero tenga usted también la dignidad y el valor de pedirle disculpas a Moro 31 por todas las atrocidades que usted ha dicho de él por su canal por muchas razones primero usted no conoce a Moro 31 tal vez usted vio a Moro 31 de pasada o a usted le contaron porque usted sabe que usted no es tigre ¿me entiende? a usted nadie lo conoció en el mundo tigreal haga historia está bien porque usted tiene mucho conocimiento de muchísimas cosas y a usted hay que dársela por esa parte pero muchas cosas usted le ha alterado ¿usted me entiende? pero como quiera hay muchas cosas que son historias que usted le ha contado que también han sido realidades pero siempre es bueno hablar las cosas como son porque yo sé que el que está afuera muchas veces ve mejor que el que está adentro es decir que el que está afuera puede narrar la cosa mejor del que está adentro y si también usted es un buen catador cuando están contando la historia también usted se la grava y también usted la puede contar ¿usted me entiende? pero usted está seguro y usted está consciente ¿me entiende? de que a usted en el mundo tigreal nadie lo conocía y si lo conocen un chino lo conocen un chimbo que tuvo conmigo a través de mi canal ¿me entiende? y me siento bien que por lo menos usted trata de avanzar algo muy importante pero siempre haga lo de buena liga resultación yo te puedo dar tal y como te la di de manera personal por teléfono trata de pedir disculpas Moreno ¿usted entiende? por la cosa que usted ha hablado de él no siendo así porque él mismo vuelve y me repite otra vez y me dice Mencina si hubiera sido así yo te digo que sí que era jalopiar lo que iban porque si era jalopiar era jalopiar y en verdad es así ¿me entiende? sí que se le iba a quitar está bien pero eso no es así era un negocio legal ese caballero era amigo de nosotros como él me lo dijo él lo conoció a través de Maquilei en la carretera de Mendoza en la casa de Maquilei tenía la carretera de Mendoza ahí se conocieron ahí se reunieron pero cuando lo hicieron lo hicieron preso lo hicieron preso en la fruta en la casa de Nancy la que tú dices que era una viciosa que ellos se compusieron ¿cómo se van a componer si Moreo 31 y Carlos el Químico se conocían? ¿cómo se van a componer si Carlos el Químico y Maquilei se conocían? Nancy conocía también a Carlos el Químico Papito Cupín también que era el Mario de Nancy ¿usted está entendiendo? son cositas que usted tiene que tratar de analizarlas y si usted quiere que usted puede pedir disculpas a Moreno por la cosa que usted ha dicho de él usted lo hace por cantar el título que usted le puso al tema está mal ¿usted entiende? usted puso a Moreno 31 como una rata como lo más bajo que hay según usted ¿usted me entiende? cuando usted no conoce a Moreno 31 usted ve entonces lo que usted está haciendo es haciéndole daño a una persona que tiene su familia poniendo a una persona en el lugar que no debe estar porque nunca estaba a ese nivel el nivel de Moreno 31 no es ese ¿usted me entiende? entonces por esa razón yo estoy protestando hoy estoy en protesta por mi amigo y hermano Moreno 31 ¿me entiende? porque demasiado tiempo tenemos conociéndonos todavía abierta en Nueva York y nos hablamos casi todos los días muchas veces duramos dos, tres, cuatro días cinco días sin hablar de repente me llama él lo llamo yo y duramos una hora y tiempo muerto hablando y recordando historias y cosas ¿usted entiende? de cuando estábamos juntos entonces ¿cómo es posible que hoy por hoy aparezca tú hablando así de la manera que tú hablabas de Moreno 31 yo puedo hablar de Moreno 31 porque yo conozco a Moreno 31 porque a Moreno 31 es mi amigo y es mi hermano estuvimos juntos en la casa y estuvimos juntos también en la calle ¿me entiende? estuve en una ocasión andando juntos para 17 en un motor ahí se nos tiró la policía porque andaban dos tiguerones juntos Moreno se subía por una barra por una sotera ni se acuerdan de eso y Moreno se fue y me quedé ahí ya tú sabes me quedé parado ahí me agarra me llegaban preso con 10 motor y me soltaban al otro día porque en ese tiempo la policía siempre andaba atrás de uno y agarraba a uno y agarraba preso por nada nada más porque tú fuiste tigre y no era tigre y como era un tigre en ese tiempo yo con mi cuchillo enganchado hoy se mandaba con mi cuchillo enganchado hoy se mandaba con la ropa de pelear totalmente problemático pero gracias a Dios que ya las cosas son diferentes ya no me engancho un cuchillo ya no ando buscando problemas ya no peleo ¿me entiende? ahora lo que doy el consejo y el consejo más sano que te puedo dar tiene en el 24 trata de pedir también disculpa públicamente a los 31 ya que tú lo que ha hecho que lo ha ofendido y le ha faltado al respecto como tigre que fue como ser humano como hombre usted lo puso en el lugar de una basura de una rata de la manera de la manera que usted habló de él entonces si usted cree que usted puede que le tratase bueno pues hágalo porque no pierda nada con eso ahí es cuando verdaderamente nosotros como ser humano como hombre demostramos el valor verdaderamente que tenemos cuando tenemos el valor de reconocer cuando faltamos así que ese es el consejo que te puedo dar a ti y estoy haciendo un aclarando conforme a como me dijo Moreno como él no me explicó y Moreno no tiene necesidad de hablar una cosa por otra porque yo cuando hacía una cosa yo la hacía y si en un tiempo yo hice algo y me preguntan a mí que yo lo iba a hacer yo digo sí claro yo lo iba a hacer pero si yo no lo iba a hacer yo claramente voy a decir que no que yo no iba a hacer eso porque en verdad yo no lo iba a hacer y si yo no lo iba a hacer yo no lo iba a estar hablando de eso usted me entiende porque la verdad y la verdad es la verdad un saludo para todos mis seguidores una vez más esperando de que avancen sigan para adelante y ya usted sabe no se suscrita a mi canal todo el tiempo apoyándome respaldándome que el joven siga para adelante siga avanzando sigue estudiando practicando deporte coge la música nunca coja la delincuencia muchas bendiciones yo te bendiga sigue pasando mi canal para el crecimiento del mismo pero no lo iba a hacer así viendo la próxima